al menú UV Mode acá, como les comenté la parte izquierda es nuestra vista 3D de nuestro objeto y la parte derecha de la pantalla es nuestro Mateo, nuestro VW OnGrab, ok, entonces yo estoy en UV Mode, voy a estar trabajando en esta área, entonces con la tecla tenemos Select, Seleccionar, Mover la R, Mover aquí no lo dice, muy importante y eso me costó mucho trabajo encontrarlo no nada más es mover, también es escalar y también es rotar en un momento les voy a explicar eso y tenemos Relax en una parte más adelante del video tutorial les voy a explicar qué es eso luego Pin Selector que es digamos que vamos a fijar una parte seleccionada luego podemos desfijar esa parte seleccionada y este NingYu, NingB, MaxYu y MaxB luego les voy a enseñar eso yo todavía no lo entiendo bien y hasta ahorita no le he encontrado ningún uso a eso, ok bueno, luego tenemos switches tenemos el LSSM y tenemos la opción de Fill Holds que normalmente les recomiendo que esto lo tengan así luego cuando vayamos avanzando en lo que les voy enseñando les voy a enseñar qué es esto de LSSM luego tenemos el switch de wireframe que me da la vista tridimensional pero este, nada más como que una armadura de metal, ok como el esqueleto, vale este es el switch y luego tenemos el Done Select Backfaces que ya les expliqué qué y el Single Select que ahorita les voy a explicar qué es ya cuando empecemos a trabajar en modelo les voy a ir enseñando qué es todo esto, ok bueno, algo muy importante el menú Textures, ok aquí tenemos Textures que es lo que estamos viendo nos está dando un preview de una textura que le está asignando el Roadkill a mi objeto 3D y con esto me está mostrando qué tanto se me va a deformar mi textura alrededor de mi objeto, ok este es muy utilizado si conocen más o menos algo del UV el UV on Grab les será muy familiar esta textura de cuadros y bueno, también sabrán que nuestro target es que los cuadros, tanto negros como blancos sean todos del mismo color perdón, del mismo color del mismo tamaño entonces, como podrán ver o sea, del mismo tamaño más o menos como podrán darse cuenta no tenemos las los cuadrados del mismo tamaño sobre todo acá en la parte de enfrente de mi objeto los cuadrados están muy grandes y los cuadrados blancos con respecto a los negros están muy grandes y acá pueden ver que en la parte de abajo del objeto los cuadros son chicos más o menos chicos y aquí en la parte de acá arriba podemos ver que están grandes ok esto me está indicando un error ya que a la hora de que nosotros texturemos a la hora de que el programa con el que estemos haciendo los renders le asigne la textura estas áreas van a quedar llamémosle así fruncidas ok van a quedar o más estiradas o más aplastadas ok entonces estamos tratando de que nuestra textura quede lo más parejita lo más uniforme nuestros cuadrados ok bueno eso es con la con la textura de cuadrados ok ahora tenemos otras dos texturas también muy conocidas dentro del mundo de de esto de esto de esto que son los números y son colores igual básicamente es lo mismo pero acá tenemos colores y tenemos números ok entonces acá podemos ver que exactamente lo mismo que los cuadrados de enfrente están muy grandes comparados con por ejemplo este cuadrado de acá de de la parte baja de la espalda ok entonces eso es algo que hay que tener en cuenta ok y luego una de las funciones más interesantes del road key que a mí me me fascinó esto es el color ok además de que se ve muy bonito tiene una función muy importante igual tiene que ver con lo que ya vimos las texturas estas de cuadros los colores y ahora show stretch y aquí lo que me está mostrando en colores es lo mismo que me mostró con cuadrados y que me mostró con números que es zonas conflictivas en donde las partes verdes del objeto es en donde la textura se va a aplicar perfectamente bien las partes azules se van a aplicar con un cierto con una cierta deformidad pero no es tan dramática y las partes rojas es en donde si va a haber mucha distorsión y las partes anaranjadas también va a haber distorsión pero no tan grave como las partes rojas ok y y las partes este las demás partes pues están bien ¿no? entonces en esta parte anaranjada va a haber distorsión pero no mucha en estas partes anaranjadas y donde aquí este va a haber mucha distorsión es en las partes rojas ok bueno eh muy bien perfecto ahora eh bueno ya tenemos el objeto cargado ya se los enseñe como cargarlo eh ya les comenté las dos vistas en las que vamos a estar trabajando continuamente en las dos vistas y podemos hacer una más grande o la otra más chica etc como nada más vamos a dar clic en la mitad acá de la de la división y vamos a arrastrar ok aquí se grande una ventana y obviamente se me hizo chica la el viewport llamémosle así el viewport tridimensional y aquí al contrario ok dice grande el viewport 3D y este y chico el viewport este uvi 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 mod ok uvi uvi un grab ok bueno que otra cosa como nos vamos a mover dentro del dentro del roadkill muy bien bueno las la configuración básica es idéntica al maya entonces si yo por ejemplo quiero rotar mover o hacer grande el objeto hacerlo grande nada más en la vista porque nunca lo o sea no lo vamos a escalar realmente sino nada más lo estamos como que alejando y acercando la cámara ahora